Oh, 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 oh Moons Radio Da, Mi, Ja Tuma de mambo pa que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa que mi gata prenda los motores ¡Que te preparen que lo que viene es pa' que le den! ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a swemitar ¡Duro! Lo que me gusta es que te te las vas a llevar ¡Duro! Todos los bienes ella sale a vacilar ¡Duro! Mi gata no pareja ni el porqué Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde en mi país de marquesina, se acicla la tapa de esquina. Luce tan bien que hasta la sombra le combina, asesina, me domina, ángel, carro, motora y limoncina. Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón en la cocina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como me encanta la gasolina. Dame más gasolina, para que yo soy donde mejore, no te mejore, en la pista nos llaman los matadores.